Bueno, vamos a continuar aquí con nuestro estudio de lo que es la geometría analítica. Vamos a ver ahora el siguiente tema que sería la ecuación de la línea recta. La ecuación de la línea recta. Muy bien. La verdad está bastante sencillo. Vamos a ver, hay distintas formas de expresar esta ecuación y en este primer video vamos a ver las tres más básicas que son las que tienen ahí el punto pendiente, pendiente ordenada en el origen y la cartesiana. En el siguiente video yo creo que vamos a ver las otras que complementan todo esto. Pero primeramente, ¿qué es una línea recta? Creo que todos sabemos eso, ¿verdad? Una línea recta simplemente es una serie de puntos, valga la redundancia, alineados entre sí. Sí, todos sabemos, eso es una línea recta. Pero ahora, ¿qué necesitamos para definir una línea recta? Una línea recta tiene ciertas características, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que una línea recta tiene una determinada inclinación, es decir, tiene una determinada pendiente. Esta línea que yo he dibujado aquí podría tener una determinada pendiente, ¿no ve? Ahora veremos, si la pendiente fuera lo único que yo necesito para definir una línea recta, entonces, ¿qué pasa con otra línea que más o menos tenga esa forma y tenga la misma pendiente? Entonces, si nosotros suponemos que esta segunda línea tiene la misma pendiente, y podríamos hacer otra más, ¿verdad? Que tenga igual la misma pendiente. Entonces, aquí tenemos tres líneas que tienen la misma pendiente y podrían haber infinitas más, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, el tener la pendiente de una recta, no necesariamente me está diciendo cuál va a ser esa recta, porque pueden haber infinitas rectas que tengan esa misma pendiente, ¿cierto? A ver, vamos a borrar entonces esto. Si es que se deja borrar. Ya. Muy bien. Entonces, les vuelvo a decir, teniendo solo la pendiente, nosotros podríamos tener un infinito número de rectas que tengan la misma pendiente y todas son rectas diferentes entre sí, ¿verdad? Porque esta recta de arriba no es, por ejemplo, la misma que la recta de aquí abajo, ¿cierto? Entonces, como les vuelvo a decir, la pendiente no es lo único que yo necesito. Ahora, también puedo decir que una recta se caracteriza porque pasa por un punto específico. A ver, veremos. Yo podría decir que esta recta se caracteriza porque pasa por ese punto. Y es verdad, pasa por ese punto. Pero, ¿qué hay de, por ejemplo, esta otra recta de ahí? También pasa por ese punto, ¿verdad? O, esta otra recta, aunque no está muy claro, pero igual. Pasa por ese punto. También esta otra. Todas esas rectas y muchas otras más, también van a pasar por el mismo punto, ¿verdad? Entonces, como se pueden dar cuenta, el decir que una recta pasa por un punto, no es una condición suficiente para dejar bien definida esa recta. Entonces, de aquí, yo puedo decir que hay dos cosas, dos datos que yo requiero para definir una recta. Por un lado, yo necesito saber un punto por el cual pasa esa recta. Pero, aparte de eso, saber la inclinación de esa recta. ¿Verdad? En otras palabras, conocer la pendiente de esta recta. ¿Cierto? Tengo que conocer también la pendiente. Ahora, si yo conozco estos dos datos, si yo sé, si yo conozco un punto, x y e, por donde pasa la recta, y aparte conozco la pendiente que tiene que tener la recta, con estos dos datos, yo estoy definiendo una recta única. Porque no va a haber otra recta, por ejemplo, que pase por este punto y que tenga esta misma pendiente. No puede haber, no ve, porque cualquier otra recta tendría otra pendiente o pasaría por otro punto, como esos dos casos que he dibujado ahí, ¿verdad? Entonces, con estos dos datos de aquí, yo puedo definir una recta específica. ¿Sí? Ahora vamos a ver la ecuación para definir esa recta. Muy bien. Hemos dicho ahí que tenemos un punto P. Vamos a hacerlo, vamos a intentar hacerlo con colores. Y aquí, a ver. Primero tenemos un punto P, P1, cuyas coordenadas son x1 y y1. Por ahí está pasando la recta. Luego tengo su pendiente que vale m, que la tengo ahí, ¿verdad? Ahora yo voy a definir un punto P general, cuyas coordenadas van a ser simplemente x y. Ese punto P, esta pendiente la vamos a dibujar en otro lado. A ver, algún lugar donde se note un poco más, tal vez aquí. Y le ponemos esa flechita para indicar que sabemos la pendiente cuál es. Muy bien. Y ahora yo quiero saber la ecuación de esta recta. Saber la ecuación o encontrar la ecuación de esta recta se basa en encontrar las coordenadas de un punto P genérico. ¿Qué quiere decir? Que ese punto P podría estar ahí, podría estar acá, podría estar acá, podría estar en cualquier lado. Entonces, todos esos puntos P, uno junto al otro, lo que van a hacer, va a ser formar la recta de la cual estoy yo hablando, ¿verdad? Entonces, mi objetivo es encontrar las coordenadas de este punto genérico P, x, y, y. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Veremos esta... La verdad no es para nada complicado. Si yo escribo aquí la ecuación de la pendiente o la fórmula de la pendiente, yo sé que eso, la pendiente, es el cateto vertical dividido entre el cateto horizontal, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer eso entre estos dos puntos, entre este punto de aquí, que es un punto genérico, y este punto de acá, que es el punto que me dan como dato. Entonces, ojo otra vez, me están dando como dato la pendiente y un punto que pertenece a la recta. Yo tengo esos dos datos y lo que yo voy a hallar va a ser una ecuación que me permita saber de forma general las coordenadas de cualquier punto X, Y, que va a pertenecer también a esta recta. ¿Sí? Entonces, vamos a sacar la fórmula de la pendiente. Esta va a ser el punto 1, este va a ser el punto 2. Entonces, va a ser Y2, que es Y, menos Y1, que bueno, también es Y1 en este caso, ¿verdad? Sobre lo mismo, X2 menos X1. Y esto va a ser X2, en este caso se llama simplemente X, ¿verdad? Menos X1. Muy bien, yo lo mando, esto lo voy a mandar a multiplicar y voy a tener que Y, menos Y1, va a ser igual a M, por X, menos X1. Y eso de ahí, como lo pueden ver acá, es la ecuación de la pendiente en su forma punto pendiente. Ahora, vamos a explicar un poco esto de acá. Vamos a explicar un poquito esto de acá. En este gráfico, perdón, en esta ecuación que tengo acá, ¿cuáles son mis datos conocidos? Hemos dicho que yo tengo conocida la pendiente y tengo conocido un punto que pertenece a la recta, que en este caso es X1, Y1, ¿verdad? Entonces, tengo la pendiente, tengo Y1 y tengo X1. Esos van a ser valores numéricos. Y yo voy a tener dos valores que podría decir que, o sea, que yo los dejo como, no sé si la palabra sea incógnitas, pero yo los dejo como variables que dependen una de la otra. A ver, vamos a hacer un ejemplo rápido de esto. Muy bien, lo dejamos esto como ecuación. A ver, creo que justamente lo tengo, tengo aquí. Me dice, hallar la ecuación de la recta. Vamos a hacer el inciso A, este de acá, ¿ya? Dice que pasa por un punto menos 4, 3. Entonces, me está diciendo el inciso A que esta recta pasa por un punto que es menos 4, 3. Este es un punto que pertenece a la recta y tiene una pendiente igual a un medio. Me dice, ¿verdad? Ahí está ese dato, que la pendiente vale un medio. Entonces, voy a copiar la ecuación. Es Y menos Y1 igual a M por X menos X1. Hay que tomar bien en cuenta esto, que Y1 y X1 son valores conocidos, son estos valores de acá, del punto que pertenece ya a la recta. ¿Sí? Y la pendiente también es un valor conocido. Es este que está aquí. ¿No ve? Entonces, yo simplemente voy a reemplazar, está bastante sencillo esto, pero, a ver, lo vamos a graficar más. La gráfica nos va a ayudar un poquito a ubicarnos y saber qué es lo que está pasando en realidad, ¿ya? Me dice que hay un punto menos 4, 3. Menos 4 en X y 3 en Y podría ser ese punto. Le voy a decir que este va a ser el punto 1, ¿sí? Un punto 1 y me está diciendo que ese punto tiene una inclinación que va a valer un medio. Hay que recordar que cuando la pendiente vale 1, estamos hablando de una recta de 45 grados, ¿verdad? Y si vale menos de 1, entonces su inclinación va a ser menor a 45 grados. Entonces, yo creo que va a ser algo así la recta de la que estamos hablando, ¿sí? que tiene una determinada pendiente, ¿verdad? Entonces, yo tengo que hallar una ecuación que me permite encontrar cualquier punto que pertenezca a esta recta. Cualquier punto, puede ser este punto de aquí, este punto de acá, este de acá, cualquier punto, todos esos puntos pertenecen a esa recta. Mi objetivo es hallar eso, la ecuación que defina a todos esos puntos, pero con una sola ecuación. A ver, veremos esto. Entonces, yo voy a reemplazar los valores porque esto está bien fácil. Y es una variable. Y1 es el dato de Y de P1, ¿verdad? De P1, que en este caso es 3. Luego esto es M. Perdón, M también tenemos como dato, vale un medio, ¿verdad? Entonces, esto es un medio, esto es X, menos X1 que vale esto y menos por menos se hace más, ¿verdad? Y listo. De esta forma yo ya tengo la ecuación de esta recta en su forma punto pendiente. Digo esto porque hay otras formas en las que se puede expresar la misma recta que son estas de acá y esas las vamos a ver enseguida, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me da esa ecuación? Porque como pueden ver a simple vista yo tengo dos incógnitas, ¿no ven? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, a ver, veremos, puedo hacer mi tablita aquí y yo puedo decir cuando X vale 0, ¿cuánto tendría que valer Y? Entonces, yo reemplazo en mi ecuación Y menos 3, lo vamos a hacer a esta misma altura, ¿ya? Y menos 3 igual a 1 medio y en lugar de X 0, porque estamos diciendo que X va a valer 0, ¿no ve? más 4. Entonces, a partir de aquí yo puedo deducir que Y va a ser igual a este lado derecho me va a dar 4 entre 2, va a ser 2 y el menos 3 se va a ir a sumar, entonces esto va a ser 5, Y va a ser 5. ¿Qué significa? Que cuando X vale 0, gracias a esta ecuación, yo puedo deducir que Y vale 5. Entonces, ese punto pertenece a mi, a la línea recta y veremos. Cuando X vale 0, es decir, cuando está en esta altura de acá, ¿verdad? Y vale 5, entonces Y como que Y5 bien exacto hubiera sido ahí, ¿no ve? Nosotros hemos hecho simplemente una deducción general, entonces si se dan cuenta, sí es lógico, la recta en sí entonces va a ser algo así, estamos hablando de esa recta, ¿verdad? Entonces, como se dan cuenta, con ese pequeño cálculo yo pude saber un par de puntos que pertenecen a esta recta de acá, porque el 0, 5 pertenece a esta recta de acá, estaría más o menos por ahí, ¿verdad? A ver, vamos a buscar otro par de puntos, esto pero lo vamos a graficar entonces ya de una forma un poco más exacta, ya sabemos qué pasa por aquí, ¿verdad? entonces estamos hablando más o menos de esa recta de ahí, ¿cierto? A ver, vamos a ver, cuando x vale, no sé, podríamos poner cuando x vale menos 2, es decir, cuando esté a esta altura, ¿verdad? Según la gráfica, más o menos y va a tener que valer 4, veremos, cuando x vale menos 2, entonces, yo lo reemplazo acá, otra vez, y menos 3 igual a un medio de x que vale menos 2, hemos dicho eso, más 4, todo esto me va a dar 2, entre 2 me va a dar 1 y este 3 se va a ir a sumar y me va a dar exactamente lo que hemos dicho, que cuando x valga menos 2, entonces y va a valer 4, ¿es coherente? Sí, ¿verdad? Aquí está, cuando x vale menos 2, entonces y exactamente va a valer 4, ¿verdad? Entonces, como se dan cuenta, lo que yo he hecho acá, no sé si puedo borrar todo eso, lo que yo hice acá, es, ahora sí, es de definir una ecuación que me está dando, al tener dos incógnitas, que serían x y y, dos variables, me está dando la posibilidad de encontrar todos los pares de puntos que pertenecen a esta recta, ¿verdad? Si tuviera una sola incógnita, ya sea x o y, lo único que podría yo deducir es un punto nada más, ¿verdad? Entonces, por eso es que tiene dos incógnitas, dos variables, que son x y y, porque me está definiendo dos puntos que pertenecen a esta línea recta de acá, ¿sí? En todas las ecuaciones que vamos a ver de ahora para adelante, ya sea líneas rectas, circunferencia, etcétera, en toditas se ve este mismo, esta misma forma de ecuaciones de tener dos incógnitas, ¿sí? Porque en casi toditas estamos definiendo puntos que pertenecen a una determinada figura, en este caso, la figura es la línea recta, ¿sí? Vamos a hacer rápidamente ahora la otra ecuación, no, la vamos a hacer esta directamente en el siguiente video.